Sigamos con las noticias porque el temblor magnitud 6,6 del fin de semana sacó a relucir dos características de nuestra sociedad frente a estos fenómenos. Primero la serenidad que algunos pueden tener frente a los sismos y por otra parte la falta de tino de quienes lanzan informaciones falsas algo que en la zona del epicentro provocó una desordenada evacuación que bien podría haber terminado en tragedia. La impertérrita reacción de estas personas que se encontraban esperando su vuelo en el aeropuerto de Pudahuel y percibieron ahí el sismo de magnitud 6,6 con epicentro cerca de Constitución ha sido motivo incluso de comentario internacional. El video se viralizó y no pocos medios lo han destacado como una muestra de cómo en Chile reaccionamos a los temblores. Generalmente se habla de cultura sísmica y para los expertos es un elemento central en la prevención de tragedias derivadas de un terremoto. Con eso podemos salvar vidas. La gente ya no se asusta tanto cuando ocurre un terremoto menor y es capaz de discriminar cuando el terremoto es menor y si así lo hace prácticamente no se preocupa de nada más porque sabe que no va a generar más daño. Pero hay un elemento que bien puede desatar una reacción totalmente distinta. Así huyeron de la costa en Constitución momentos después del sismo. Claro, es una zona que mantiene patente el recuerdo de lo ocurrido el año 2010 y bastó con una información falsa para que se desatara la preocupación de todos. Lamentablemente cuando alguien se desespera, cuando alguien ya entra en un conflicto personal de acercarse a la religiosidad, decir huye, cuidado o alertarse, eso es muy contagioso. El registro fue publicado por un periodista de radio cooperativa. Según su relato, una mujer gritó desde un vehículo en movimiento hacia la playa que se acercaba a una ola a la costa. El alcalde de Constitución decidió querellarse por esta falsa alerta de tsunami. Las personas huyeron en forma absolutamente descontrolada desde el borde de mar, desde nuestras playas, gritando en estado de pánico. Bien vale tener en cuenta entonces uno de los consejos más difundidos para quienes viven en la costa o van a visitarla. Y percibo un terremoto grande. ¿Y cuándo vamos a decir que es grande? Cuando tenga que afirmarme para no caerme durante el terremoto. Asuma que viene un tsunami. No espere que nadie le diga nada. Esta cuenta regresiva está indicando que dentro de segundos se percibirá un sismo. Sismo en 20 segundos. Corresponde a un servicio que entrega la empresa Chancura, que instaló una red propia de sismógrafos para informar con varios segundos de anticipación la llegada del temblor. Sismo en curso. Tú puedes ver a través de todo el video todo el tiempo que hay para que las personas puedan reaccionar, puedan tomar algún tipo de medida preventiva. ¿Por qué se está viendo? Sismo en curso. Es un sistema que funciona hace cinco años, principalmente en instituciones privadas. La Universidad de Chile también prepara su propio sistema, que permitiría en el futuro ejecutar medidas de prevención en sectores críticos ante un sismo de mayor intensidad. Podemos parar el metro de tener cirugía. Si en el quirófano tenemos una luz de alarma que al médico cirujano le indica que viene un movimiento fuerte, bueno, simplemente retira el bisturí y no está con el bisturí adentro cuando tenga la vibración. Sí, la forma en que reaccionamos en Chile es distinta. Prueba de ello son estos registros de lectores de noticias norteamericanos. Comparados con la actitud de nuestro conductor ante el terremoto de Coquimbo, magnitud 8.4 del 2015. Mucha serenidad tampoco es muy recomendable, ya que siempre será preferible planificar los pasos ante un sismo más intenso, que como sabemos, puede ocurrir en cualquier momento.